Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. Advertencia, Canal 12 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio. Las opiniones expresadas y los productos promocionados son responsabilidad absoluta del productor del programa. Caminando con Jesús. Que dice Jesús, y sale el mar, no tengas miedo y extiende tu mano, y con la mía te encontrarás. Buenos días. La celebración de la Eucaristía es un momento para poner la mirada en los pequeños detalles, tal y como Jesús lo hizo con sus discípulos, invitándolos a ver la viuda que llega hasta las alcancías del templo para entregar todo aquello que poseía. Participemos de esta Eucaristía dominical con un espíritu de recogimiento, contemplando a Dios en su palabra y Eucaristía. Abramos la mente y el corazón para que vivamos con amor esta celebración en comunidad. Bienvenidos. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Muy buenos días para todos. Buenos días, Padre. Queremos que la presencia de ese Jesús, lleno de misericordia, llega a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras vidas, y se pueda glorificar en todas nuestras necesidades. Que esta Eucaristía, también a través del Canal 12, de este espacio Caminando con Jesús, en nuestra Comunidad Parroquial de San Juan Pablo II, sea una bendición para nuestros hogares y familias, para cada una de nuestras vidas. Que esa presencia de Dios, en este tiempo, en este domingo 32 de este tiempo ordinario, traiga la bendición, traiga el favor, traiga el amor de Dios, traiga todo lo bueno del Señor. Por eso pidámosle a Él que su Santo Espíritu, acompañe nuestras vidas, en esta acción de gracias, que le vamos al Señor, en este nuestro domingo, para que fortalezca todo lo que somos, y nos bendiga abundantemente. Que esa presencia, Espíritu Santo, pueda estar contigo y conmigo, que nos fortalezca ante todo. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, ven a transformar nuestra existencia, ven a bendecir cada una de nuestras vidas, ven a glorificarte, Señor, con tu Santo Espíritu, en nuestras bendiciones. Está aquí para liberar, está aquí para consolar, está aquí, Espíritu de Dios, se mueve aquí. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, y por todas esas tus bendiciones, en cada una de nuestras vidas. Amén. Denle un aplauso al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que bendice y fortalece nuestras vidas. Queremos elevar también nuestra acción de gracias al Señor por las siguientes intenciones, por Mariana Carpio Marrugo, en sus 15 años, para que el Señor le bendiga generoso y grandemente. Oramos también por nuestra comunidad, de nuestros hermanos que están pasando por un momento de enfermedad, Carmen Domínguez, Ufrafio Prada, la Señora Ángela Holman, Rosario Zuluaga, Rosy María Pérez, Nelly Mercedes Giraldo, Neisa Atías Rodríguez, Dalis Pérez Pérez, Sofía Suárez Monte, Zaidí Tobar, en acción de gracias, también por el cumpleaños de Zaid Azucardi, el Padre Robert Domínguez Severiche. Le pedimos al Señor también por las bendiciones de la Señora Armis Narváez, la familia Reston Tinoco, la familia Cumplido Donado, la familia Pérez Cantero, el Señor Aníbal Salgado, Milton Pérez Cantero, Endry Martínez Pérez, la familia Arrasola Holman, la familia Martínez Pérez. También pedimos por el eterno descanso de nuestros hermanos, Josefa Monterrosa Betín, en su cuarto aniversario, Arturo Facundo Arrasola, Silvina Hernández Navarro, Socorro María Suárez, Julián Ortiz Atencio, Jaime Arrasola. Por todas nuestras necesidades espirituales y también materiales, para que el Señor bendiga esta nuestra acción de gracias y nos fortalezca siempre en el bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo nuestro Señor sea siempre con todos ustedes. Y con su Espíritu. Antes de celebrar estos sagrados misterios, en esta nuestra Eucaristía, le pedimos al Señor perdón por nuestros pecados. Dios nos sinceramos delante de su presencia, que Él aumente en nosotros la gracia de su bendición, nos permita esa reconciliación, amor, perdón, que cada uno de nosotros podamos avanzar en esa conversión de vida, alejándonos del mal y del pecado, de todo aquello que no construye realmente nuestra existencia. Tal vez de aquellos pecados que realmente enlutan nuestra humanidad y que no son vida para cada uno de nosotros, como decía el Señor, son muerte. Por eso pidámosle a Él que nos perdone con esa sinceridad y con esa bendición a cada uno de nosotros. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad. Glorifiquemos a nuestro Padre Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, Tú que estás en la brecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de poder y misericordia, aparta propicio de nosotros toda adversidad, para que, bien dispuestos de cuerpo y espíritu, podamos aspirar libremente a lo que pertenece, por Jesucristo, Tu Hijo que reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la palabra. El profeta Elías emprende una misión de parte de Dios, en la que la providencia divina se va a manifestar en una casa, en la que la esperanza se veía perdida por parte de una viuda. Mientras que en la carta de los hebreos, contemplaremos la gran noticia de la redención de nuestras faltas, por parte de la entrega de Cristo en la cruz, por nuestros pecados. Dejemos que el Evangelio nos ayude a entender que seguir a Jesús implica llevar y vivir la fe con coherencia y en una actitud permanente de solidaridad. Escuchemos el mensaje de la palabra con el corazón dispuesto a llevarla a la vida. Del primer libro de los reyes. En aquellos días, el profeta Elías tomó el camino de Zarepta y al llegar a la entrada del pueblo, encontró una viuda recogiendo leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme para beber un poco de agua en un jarro. Mientras iba a buscarla, Elías le gritó, por favor, tráeme también un pedazo de pan. Ella le respondió, te lo aseguro por la vida del Señor tu Dios, pan no tengo. Y lo que me queda en casa es un puñado de harina y un poco de aceite. Estaba recogiendo un poco de leña para ir a hacer pan para mí y para mi hijo. Comeremos y después nos moriremos. Elías le dijo, no te angusties, ve a preparar lo que has dicho, pero primero hazme a mí un panecito y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, el Dios de Israel, en tu casa no faltarán la harina ni el aceite hasta el día en que el Señor mande la lluvia a esta tierra. Ella se fue, hizo lo que le había dicho Elías y él y la viuda con su hijo tuvieron comida para varios días. Así como lo había dicho el Señor, por boca de Elías no faltaron en la casa la harina ni el aceite. Palabra de Dios. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Tu Dios, Sion, de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. La lectura de la carta a los hebreos. Cristo entró en un santuario hecho por mano de hombre. Copia del verdadero santuario. Si no, al propio cielo. Para hacerse presente desde ahora ante Dios como intercesor nuestro. El sumo sacerdote judío entra todos los años al santuario llevando la sangre de un animal. No fue así como entró Cristo. Ni tuvo que ofrecerse muchas veces. Porque entonces tendría que haber sufrido muchas muertes. Desde la creación del mundo. Sino que con una sola aparición ahora que llegan al término de las edades de la historia canceló el pecado. Ofreciéndose a sí mismo en sacrificio. Y como los hombres tienen que morir una sola vez y después someterse al juicio así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de la multitud. Pero cuando aparezca por segunda vez no será ya para ofrecerse por los pecados sino para traer la salvación a los que esperan su venida. Palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos Enseñando en Jerusalén decía Jesús a la multitud Cuidado con los escribas Les encanta pasearse con traje de ceremonia Y que les hagan reverencias en la calle Buscan el sitio de preferencia en las sinagogas Y el lugar de honor en los banquetes A esa gente devora los bienes de las viudas Y solo aparentan hacer largas oraciones Y recibir un castigo severo Y sentándose frente al lugar donde echaban la limosna Para el templo Observaba como la gente echaba las monedas Hasta muchos ricos quedaban grandes limosnas En esa llegó una viuda pobre Y echó dos moneditas Entonces llamó Jesús a sus discípulos y les dijo Yo les aseguro Que esta vida pobre ha dado Para el templo más que estos otros Porque los demás dieron una parte de lo que les sobraba Pero ella en su pobreza Dio lo que tenía para su sustento Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor Nada me faltará Junto aguas de reposo Me pastoreará Confortará Mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor De su nombre De su nombre De su nombre Gracias Padre por esta palabra Que hoy has traído a nuestras vidas Para que esa tu misericordia Pueda estar presente en cada uno de nosotros Gracias porque entras en nuestra mente y corazón Y nos fortaleces en medio de todo Porque bendices Señor alegremente nuestra vida Para que vayamos avanzando así Y que esa tu gloria También la podamos nosotros Asimilar en nuestra vida y existencia Gracias Jesús Amén Denle un aplauso a la palabra de Dios Los planes de Dios Son mejores que nuestros planes Dice el profeta Jeremías Y creo que esta palabra pone de manifiesto eso para nosotros en el día de hoy Cuando en la primera lectura Se nos expresaba Todo lo que el profeta Elías Tuvo que asumir De la mano del Señor Para ser sustentado y bendecido Los que tenemos la fortuna De conocer la experiencia del profeta Según la palabra Nosotros podemos asimilar Todo lo que el tuvo que padecer Todo lo que el tuvo que vivenciar Desde aquella persecución Que se le levantó Por el enfrentamiento con los profetas de Val Aquella mujer Aquella reina Que Exabel La esposa de Acas Que le persiguió Y el tuvo que refugiarse en aquella cueva Para que realmente guardase su vida Allí comenzó Dios Una labor también La palabra dice que lo sustentaba Los cuervos iban A darle de comer al profeta Elías Lo sustentó allí en esa cueva En ese momento de su vida Pero luego se seca el torrente Dice la palabra Y Elías tiene que emigrar de allí Porque ya no hay ni siquiera agua Entonces Dios que tiene siempre propósitos Y planes para el hombre Le da una palabra Le dice Ve a Zareta Ve a Zareta Porque allá He preparado para ti algo Hay alguien que te va a acoger Una mujer que es viuda Y el profeta obediente Va hasta la región de Zareta Pero en ese tiempo En esos días Había una hambruna Una escasez No había llovido en el territorio No había como sustentar De pronto la vida Y en esa condición También estaba esta mujer Que era viuda Y el profeta se acerca a ella Que está recogiendo unas leñas Y comienza un diálogo Con aquella mujer Creo que todo parte De ese propósito Y plan de Dios Que nunca Improvisa Que siempre tiene Algo ya Elaborado Hecho Cuando Comienza a abrir Ese es su plan Dios nunca va a improvisar contigo Siempre lo que vas a vivir Es porque de alguna manera Él ya lo previno así Lo dispuso de esa manera Entonces nosotros Nos toca meternos Por obediencia En esos Sus planes Como decíamos Son mejores Que nuestros planes Porque nuestros planes Son como los del hombre Limitados Pero los planes de Dios No Los planes de Dios Son maravillosos Los planes de Dios Pues tienen Una razón de ser Un propósito en la vida Y a nosotros Nos toca por obediencia Seguir abriéndonos A esos Sus planes Entonces Acerca aquella mujer Le pide De beber Le pide de comer Y la mujer Tal vez En esa dificultad En la cual Está viviendo Esboza Le dice a él Que ella tiene Un plan El plan El plan de ella No es un plan de vida Es un plan de muerte Tengo una Medida de harina Tengo Un poquito de aceite Tengo un hijo Voy a hacer unos panecillos Los vamos a comer Y vamos A morir Ese era el plan de ella El plan de muerte Nosotros hacemos planes El hombre también hace planes Y muchos de estos planes Son recortados No tienen la generosidad O la contundencia Que deben tener Son planes Muchas veces Escasos ¿Verdad? No planes generosos Porque No conocemos La totalidad De las cosas Y a veces Estamos como esa viuda Tal vez pensando En la situación Más lamentable De nuestra vida Cuando leemos O entreleemos La condición Situación En la cual estamos Por eso siempre Dios es un Dios De esperanza Es un Dios Que nos invita A levantarnos En esperanza Y en fe A pesar de lo que Estemos sufriendo A pesar de lo que Estemos viviendo A pesar de lo que Estemos asimilando En nuestra vida No puedes tú Estrellarte La vida Por una condición Por una situación Cuando Dios ha dicho Para ti Hay algo más Para ti Está tal vez Lo mejor Para ti Esta situación Está por superarse Está porque La bendición Llegue a tu vida Y así tenemos Nosotros que tener Esa mentalidad Cuando muchos De nosotros Estamos diciendo Esto se está acabando Ya Dios está diciendo Está comenzando La situación Se abre Todavía mucho más Generosa Para ti Y para los tuyos La viuda Estaba cerrando Tal vez Sus oportunidades O su vida Por todo lo que De alguna manera Experimentaba En ese momento La situación Que le cercaba En ese momento Y así somos nosotros Miras la situación Que te cerca Ves la complejidad Del asunto El espíritu Tal vez De la enfermedad La tribulación Afectiva La circunstancia Económica Ves que la cosa No está caminando Que la situación Se ha demorado Se ha retrasado Ves tal vez La crisis Y la angustia Ves el agua Que le ha entrado A la barca La situación La circunstancia Y ahí Muchos Se quedan Suelen quedarse Ahí muchos Se suelen anclar Y por eso No salen adelante Porque siempre La complejidad Está en mirar La condición Situación Pero yo creo Que cuando nosotros Somos hombres Y mujeres Y mujeres De Dios Tenemos que tirar La mirada Mucho más allá Llena de esperanza Y llena de fe Confiando en que Lo mejor de Dios Estará siempre Por llegar Lo mejor de Dios Para ti Para tu casa Para tu familia Lo mejor de Dios Para tu salud Lo mejor de Dios En ese sustento Economía Lo mejor de Dios En todos los sentidos Que así Nos podamos levantar La viuda Es una cosa importante Fue obediente A la palabra Del profeta Y hizo Lo que el profeta Demandó de ella El da eso Los panecillos Y le trajo Su agua Y la palabra Al final decía Y no Escasio Lo que tal vez Ella creía Que podía Terminar Pues sustentar A ella Su hijo Y el profeta Porque siempre Que el hombre Es obediente A Dios Habrá sustentación Del Señor No nos deja Caer No termina Realmente Con nosotros La situación O la circunstancia Y esos somos Los que hemos aprendido A vivir de fe Confiando plenamente En el Señor Aún con el dolor En el alma Aún con la crisis Que nos envuelve Aún en la enfermedad Que a veces Tal vez Postrarnos O tirarnos ¿Verdad? Nos levantamos Porque creemos Que hay un Dios De más Que hay un Dios De bendición Que hay un Dios Que muy a pesar De lo endeble Que nos podamos sentir Siempre te quiere Fortalecer Y siempre Querrá iluminarte La vida El camino Sustentarte En medio de todo En medio de tu crisis O dificultad Esta mujer Tenía una crisis Bien grande Pero fue obediente Al mandato Lo mismo Que el profeta Cuando salió De aquella cueva Y el Señor Lo direccionó Hacia aquella mujer Impensable Porque para Dios Muchas de las situaciones Que vivimos nosotros Nos rayan Tal vez En una situación Digo yo Normal O natural A veces son cosas Impensables No son improvisadas Pero si Impensables Como que una viuda Me va a sustentar A mi Como que una mujer Pobre Va a traer La bendición Sobre mi vida Y así son Las cosas de Dios Dios puede sacar Realmente Bendiciones De donde no las hay Dios puede manifestar Su gracia En determinado momento Cuando nosotros Nos dedicamos A abrirle nuestra mente Y nuestro corazón Dios siempre Estará Por encima De toda circunstancia Que podamos estar Experimentando Por eso Que bueno Abandonarnos En la presencia Y amor de Dios Verdad Yo creo Yo creo que Él tiene Con los pobres Con las viudas Con los huérfanos Con los niños Con aquellos Que han caído Vulnerables Como decía Tal vez El evangelio Un detalle Bien importante ¿Verdad? Quiere sustentar Nuestra vida Cuando nos vemos Sumidos en la debilidad O en la dificultad Y que bueno Que nosotros Podamos En ese sentido También empatizar Siempre con el Señor Él es nuestro sostén Él es aquel Que quiere sostenerte En medio De tu situación De vida Y por eso Nosotros No podemos Realmente acabar Con todo En el momento Más difícil En el cual Creemos Que estamos viviendo ¿Verdad? Tenemos que estar Apoyados Sostenidos Bendecidos Siempre en el Señor Que abras tus ojos Así de esa manera Que sientas Que realmente El Señor Te habla Con esa claridad Con esa contundencia Tú que estás viviendo Un momento difícil Un momento complejo Usted que está sintiendo Particularmente Que las cosas No caminan No marchan Usted que está viviendo Una enfermedad Grave Una enfermedad Que se ha metido De pronto En su condición De vida Y le ha Tratado de opacar Su existencia En todo Le recorta Toda su existencia Que hoy En el nombre De Jesús Usted sea Como ese Elías Y como esta Viuda Escuchándole al Señor Obedeciéndole a Él Podamos hacer Lo que Dios Nos pide hacer Para que saquemos Adelante El propósito De nuestra vida De la mano De Dios De la mano Del Señor Así vivimos Los cristianos Así vivimos Los cristianos Convencidos De que Él Tiene todavía Mucho más Para nosotros Vamos a pedirle Agradecer al Señor En este domingo En esta semana Que realmente Sea una semana De avances Una semana De bendiciones Una semana De alegre esperanza Una semana De mucha Solidaridad Y alegría En medio de todo Que sientas Que esta semana El Señor Incluso sana Tus enfermedades Que el Señor Abre para ti Y refresca Tu vida Aligera Tu carga Fortalece Tu debilidad Y te muestra Algo distinto Algo nuevo Que ese sea El compromiso Con el cual También asumimos Nuestra acción De gracias En este día Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo En principio Ahora y siempre Por los siglos Amén Vamos A confesar Todas nuestra fe Cree en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Cree en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue conocido Por la gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María La Virgen Padeció el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Mártelo sepultado Y ascendió a los infiernos Al tercer día Resucitó Entre las muertes Y subió a los cielos Y está sentado En la fe de Dios Padre Todopoderoso Desde allí De venir a jugar A Dios y muertos Creo que el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica Dios la bendiga en este día Con gracia Con bendición Que vaya siendo Esa mujer Que realmente Está llamada A hacer todo lo bueno En la compañía También amorosa De su Santísima Madre La Virgen Padre Padre Amén Amén Vamos a presentar Vamos a presentar Ahora al Señor Nuestras peticiones Confiadas Pidiéndole en este Nuestro domingo Que también sustente Y bendiga Cada una de nuestras vidas Y se glorifique En toda necesidad Que podamos tener Tanto espiritual Como material Vamos a responder Todos a las súplicas Haznos coherentes Con tu amor Señor Haznos coherentes Con tu amor Señor Por el Papa Francisco Para que su ejemplo Y testimonio de amor Renueven la Iglesia La vocación A la solidaridad Y la entrega Por los más necesitados Oremos Haznos coherentes Con tu amor Señor Por los gobernantes Del mundo Para que no ahorren Esfuerzos En trabajar Por políticas Que promuevan El cuidado De la casa común Y la defensa De todas las formas De diálogo social Que promueven La paz Oremos Haznos coherentes Con tu amor Señor Por las necesidades De las comunidades Que no tienen La posibilidad De celebrar La Eucaristía Para que el Señor Siga promoviendo Vocaciones Al servicio De la palabra Y la Eucaristía En el mundo entero Oremos Haznos coherentes Con tu amor Señor Por todos aquellos Los que sufren Las consecuencias De las inclemencias Del clima Especialmente Por los campesinos Para que sigan Trabajando la tierra Como el don más preciado Oremos Haznos coherentes Con tu amor Señor Por esta asamblea Que participa En el banquete Eucarístico Para que un día Junto con los santos Pueda contemplar El rostro del Señor En el reino celestial Oremos Haznos coherentes Con tu amor Señor 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 te pedimos Por todas nuestras necesidades Te pedimos Por nuestro canal 12 Por nuestro espacio Caminando con Jesús Por nuestra comunidad Parroquial de San Juan Pablo II Para que esa Tu misericordia Siempre esté presente En nuestra vida En todo Señor Escucha Señor Estas nuestras oraciones Y las que están En nuestro corazón Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Señor Jesús Muchas gracias Por permitirme ofrendar Que hay algo Lo que tú me has dado Porque de ti lo he recibido Gracias y bendiciones Bendice mis bienes Y multiplica mi generosidad Amén Dios te bendiga Junto a este pan Y vino Te ofrezco Señor Mi vida Fresco Señor Mi corazón Te ofrezco Señor Todo el amor Junto a este pan Y vino Te ofrezco Señor Mi vida Te ofrezco Señor Mi corazón Te ofrezco Señor Todo el amor Mi corazón Mi corazón Guardar Mi corazón mi corazón Mi corazón Mi corazón Pont aller orte Comedemer MiIT Rim Oremos hermanos para que este sacrificio Mi usted es agradable Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe de tus manos este santo sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para el de nuestro bien y toda su santa iglesia Mira con bondad Señor los sacrificios que te presentamos Que alcancemos con tu piadoso afecto Lo que actualizamos sacramentalmente De la pasión de tu hijo el que vi reina por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con todos ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo bendecirte y darte gracias Padre Santo Fuente de la verdad y de la vida Porque nos has convocado en tu casa en este domingo Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra Y en la comunión del público y partido Celebra el memorial del Señor resucitado Mientras espera el domingo Si no caso es el que la humanidad entera Entrará en tu descanso Entonces contemplaremos tu rostro Y alabaremos por siempre tu misericordia Con esta gozosa esperanza Y unidos a los ángeles y a los santos Cantamos unánimes el himno de tu gloria Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosana en el cielo, Hosana en la tierra Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana en la tierra Bendito el que viene en el nombre del Señor Entreguemos al Señor nuestra consagración en esta acción de gracias Pidámosle que Él nos sustente en esta mesa de los hijos En esta mesa común, que fortalezca alegremente nuestra vida siempre en el bien En toda necesidad que puedas tener, tanto espiritual como material Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias lo partió, le dio a su discípulo diciendo Tomen, coman, todo de Él Porque tú es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dando gracias de nuevo, le dio a sus discípulos diciendo Tomad y bebé esto de Él Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hace de esto memoria mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre, celebrar memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Y todos los pastores que viven de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Bendice a tu hija en estos 15 años Mariana Carpio Marrugo Para que esa tu misericordia esté con ella Y también con su familia Bendice a todos nuestros hermanos enfermos Necesitados De tu bendición Para que tu amor esté siempre Trayendo medicina y trayendo salud Ante todo Por tus hijos Nuestros hermanos difuntos Arturo Facundo Arrasola Silvina Hernández Navarro Socorro María Suárez Julián Ortiz Atencio Jaime Arrasola Josefa Monterrosa Betín En su cuarto aniversario Por todos aquellos que durmieron En la esperanza de la resurrección Y todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro De misericordia De todos nosotros Y así como María La Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Y cuantos vieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por ti Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre El impotente En la unidad Del Espíritu Santo Don y toda la gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de fe en el Señor Nos dirigimos a Él Diciendo todos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdónamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concedernos la paz En nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la orgullosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuya es el reino Tuya es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Mi paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedernos la paz Y la unidad Tú que viste reina Por los siglos de los siglos Amén Que la paz y el amor del Señor Esté con todos ustedes Y con su Espíritu Nos regalamos todos Un saludo de paz Dios te bendiga Con abundancia de paz Te pido la paz Para mi ciudad Te pido perdón Por mi país Ahora humillo Y busco tu rostro A quien iré Señor Si no a ti Cordero de Dios Ten piedad Cordero de Dios Ten piedad Cordero de Dios Ten piedad Y danos la paz Y danos la paz Aquí está Aquí está Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado De los hombres Señor Señor No soy digno Que entres a mi casa Pero una palabra Tuya Bastará para sanarme Y danos la paz Señor, yo quiero ser un portavoz de tu palabra Yo quiero trabajar en tu hora Señor, yo quiero ser un instrumento que utilices para hablar Toma mi mente y también mi corazón Y así en mi vida te puedas manifestar Señor, gira de mí Aquellas cosas que me impidan trabajar Y con tu ayuda sé que lo voy a lograr Para servirte con libertad Señor, yo quiero ser un portavoz de tu palabra Yo quiero trabajar en tu hora Señor, yo quiero ser un instrumento que utilices para hablar Toma mi mente y también mi corazón Y así en mi vida te puedas manifestar Señor, quita de mí Aquellas cosas que me impidan trabajar Y con tu ayuda sé que lo voy a lograr Para servirte con libertad Oremos Oremos Alimentados con este don sagrado Te damos gracias Señor Invocando tu misericordia Para que mediante la acción de tu Espíritu Permanezca la gracia de la verdad En quienes penetró la fuerza del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Vamos a pedirle a Dios Todopoderoso Que derrame su gracia y su bendición Sobre cada uno de nosotros Que bendiga alegremente nuestras vidas Que se glorifique en esa tu necesidad En mi necesidad Que tal vez somos como esa viuda Pobre Plagada de dificultades Cargada de situaciones Viviendo tal vez Viviendo tal vez la enfermedad Viviendo tal vez un sustento Bendición Con tanta complejidad Con tanta dificultad Tal vez nos hemos sentido abandonados Abatidos Nos hemos sentido incomprendidos Tal vez esa sea nuestra pobreza Nuestra miseria Que ese buen Dios Que trae planes Que son mejores que nuestros planes Hoy traiga planes para ti Planes de bendición Planes de esperanza Planes de alegría Planes de solidaridad Planes de entrega Planes de salud Planes de sustentación Y bendición Que ese buen Dios Comience a meterse en ti Y en tu familia Comience a traer su gloria Gracias, bendición Que el comience a romper Todo lazo Cadena Atadura Dificultado Maldición Que el comience a determinar Un nuevo tiempo Una nueva temporada Para ti Que el comience hoy A traer una nueva estación En tu vida Que su gracia hoy te abrace Que su poder hoy te bendiga Que la fuerza de su santo espíritu Te proteja De aquel que ha decidido Dañar tu vida Afear tu vida Que sea su misericordia Sea sobre ti En este momento Que ese buen Dios Así se mueva Para ti Para mí Que la gracia Espíritu Santo Sea el que te sostenga En medio de todo Que lo bueno de Dios Este por llegar siempre Para que realmente puedas Saborear Esa su misericordia Y esa su bendición Por eso quiero alabarte Señor En esta mañana Especialmente por aquellos Que han caído en la enfermedad Aquellos que están en la clínica En los hospitales Aquellos que están en casa Señor Aquellos que definitivamente Tanto en lo físico Como en lo espiritual Han caído en el abatimiento En la crisis En la situación Levántalos Padre Susténtalos Bendícelos Sana tanto sus cuerpos físicos Como sus cuerpos espirituales Padre yo te pido también Por aquellos que están Desilusionados Angustiados Abatidos Aquellos que no saben Qué hacer con su vida Aquellos que han caído En una crisis Honda Profunda Y creen que no pueden salir de ella Aquellos que en sus mentes O en sus corazones Dicen para qué más Para qué vivir Para qué una existencia De esta manera Levántalos Padre Porque tú lo puedes hacer Tú puedes bendecir esas vidas Tú te puedes glorificar Trayendo todo lo bueno Señor Jesús Nuevos comienzos Nuevos planes Nuevos propósitos Nuevas bendiciones Por eso yo te alabo y te bendigo en esta mañana Señor Y te doy gracias Porque siempre estás comenzando con cada uno de nosotros Siempre nos estás bendiciendo Señor Y fortaleciendo en medio de todo Pon tu mano Señor Pon tu mano Señor Sobre el que está cansado El que está batido Pon tu mano Señor Sobre todo aquel que se siente débil Siente realmente el infortunio en su vida Pon tu mano Señor Sobre nuestros planes y proyectos Para que coincidan con tus planes Y tus proyectos Padre Bendícenos así Bendice a los hijos Padre A los nietos Bendice a la pareja Señor Jesús Glorifícate Padre con poder Gracias Señor Y gracias María Por tu bendición Amén Dar un aplauso al Rey Gloria Bueno nuestros agradecimientos al Canal 12 Por la diferencia De cada domingo Traer esta Nuestra celebración eucarística Y llevarla también a muchos hogares A través de este espacio de Caminando con Jesús Desde aquí en nuestra parroquia San Juan Pablo II En el barrio En Cincelejo Que el Señor nos siga bendiciendo A todos los que hemos estado en esta acción de gracias A los proclamadores A los acólitos A Darío Y a la comunidad en general Para que siempre avanzando como iglesia Nos veamos fortalecidos en el bien En la paz Y en el amor Amén El Señor esté con todos ustedes Y con su espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Nos vamos en la paz del Señor Demos gracias a Dios Buena bonita semana para todos Dios te bendiga abundantemente Amén 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 Cumplir Que lo sigas Cumpliendo Pero en Cristo Jesús Caminando con Jesús Que dice Jesús Que está en el mar No tengas miedo Y extiende tu mano Y con la mía Te encontrarás Música Música